El universo de bebés, el monstruo de los pobres, el corazón de más sangre, el corazón de más sangre, el corazón de bebés. El universo de bebés, el monstruo de los pobres, el corazón de más sangre, 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 el corazón de más Enamoraré de mí, tu mensaje de ti, y tu voz compartir, sufriré de ti, amar de ti, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu mensaje de ti, y tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu mensaje de ti, y tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu mensaje de ti, y tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu mensaje de ti, y tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti, y tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti. Enamoraré de mí, tu orgullo en todas, quiero que tu cumbre de ti.